Día 10 en la serie de Nub a Pro Que fuerte ya el día 10 familia Pero hoy Nos piramos ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hace usted? Espere que yo no me he puesto ni los cascos ni nada ¿Pero por qué me ataca? Si yo no le he hecho nada a usted ¿Usted qué hace? ¿No ve que estoy hablando con mis amiguitos? ¿No lo ve? ¿No lo ve usted? ¿No lo ve? ¿No lo ve? Encima, ahora vienen todos ¿Pero me dejáis en paz? Un segundo Por favor, no puedo empezar el vídeo Sin que hayan ya bastantes muertes En fin, déjeme usted en paz ¡Ah! Encima me mata A ver, espere Un segundo, familia Ahora se explico Es que a mí esto yo ya Encima me viene Me viene aquí Tenía 128 puntos A ver, flipado de la vida ¿Qué ha resucitado el pavo? ¿Y tú no haces nada? Menudo marido También te digo En serio ¿Y mi escudo de qué me ha servido? ¿Cómo se utiliza el escudo? Un bebito Lo siento, de verdad Yo te admiro, ¿eh? Como bebito Eres espectacular No me gusta asesinar bebitos Sinceramente Pero a ver Escudito Es que me voy a morir Espérate Que no me apetece morir Bueno Empezamos bien la serie La serie, ¿no? El capítulo A ver Uy Ah, vale Entonces ¿Cómo se hace así? Con la derecha Vale Bueno Entonces Nos piramos Nos piramos de aquí Familia Nos mudamos Mañana será otro día Me voy a despedir de mi marido Me piro Familia No aguanto Ni un segundo más Aquí Es un bioma En el que Se me congela El agua Mira Se me ha congelado Y se me ha secado Se me ha congelado Y se me ha secado ¿Usted se cree Que yo soy feliz aquí? Pues no soy feliz Familia No soy feliz En este bioma Recogeremos banderas Y nos iremos ¿Cuál es el plan? Entonces Familia Te preguntarás Esther ¿Cuál es tu plan? Pues yo te lo explico Vamos a coger Vamos a coger Toda la tierra que podamos Que veo que es poca O un pirulí Yo que sé Es que me da igual ya Me da igual ya Me piro Me piro vampirito Me piro vampirito Entonces Uy Vamos a coger Nuestro primer objetivo Es hacer un pirulí gigante Para ubicarnos un poco ¿Vale? Vamos a ubicarnos A ver dónde estamos A ver dónde podemos ir A ver qué lugares son amazing Y qué lugares no Y cuando ya lo tengamos Más claro que clarinete Vale, a ver A mí me Yo Necesito una mina Más agua No A ver Que esté el agua cerca Pero qué es eso de ahí Todo rojo A ver Es que voy a echar de menos Todo esto Voy a echar de menos Todo esto Pero ya volveremos Nos vamos allí Yo creo que nos vamos A lo verde ¿No? Y luego ya investigaremos Lo rojo ¿O qué es eso? ¿Qué es eso de allá? ¿Teníamos el mapa? A ver ¿Qué os interesa más a vosotros? A ver Es que es Todo parece la verdad Bastante pasadote Y ahí hay como Como una ciudad flotante Vale Muy loco ¿Y qué es eso de allí? Pero allí no voy a ir Al hielo Ya no vuelvo Entonces Bueno Me iré al bosque Lo tengo más clarito Que el clarinete Me voy a salir de aquí Adiós Casi muero Vale Entonces Ahora ¿Vale? Vamos a coger un montón de cosas Por si acaso Pues la misión Fracasa Pero yo Lo que yo quiero en realidad Lo que yo más quiero En el mundo mundial Es Eh Hacerme una ¿Cómo se llama? Bueno Me cogeré una cama Me dormiré aquí Y me cogeré ¿Qué cama me cojo? Esta por ejemplo Es que estoy Estoy tan nerviosa Que no sé si me voy a dejar algo Pero bueno Como somos ¡Ay mierda! Aquí Ya está Pero como somos súper Espabilados Algo nos encontraremos ¿Vale? Así que Vamos a despedirnos de Herobrine En realidad Herobrine Ha sido un gran amigo Durante esta aventura Así que Vamos a despedirnos De nuestro querido Herobrine A ver Her Ha sido Un Placer Pero me voy Me voy XO XO Blessy Blessy No me cabe Pues Blessy Blessy así Con cariño Adiós Con el corazón Ahora vamos a despedirnos De mi marido Esto va a ser La ruptura más dolorosa Cariño Tenemos que hablar Me voy Sí Me tengo que ir Sí Me tengo que ir No encuentro No encuentro Una cueva No No la hay No la hay No hay cuevas No hay nada Y me tengo que ir ¿De acuerdo? Bueno O sea Que te la suda Espero que te vaya bonito Te quiero En fin Vale Miremos a ver La comida Es lo más importante Que tenemos que coger Y todas las armas Que podamos El hierro Ya lo tenemos Necesitamos encontrar Vacas Para hacernos una mochila Volver Y cogernoslo todo ¿Vale? Pero de momento Yo creo que con lo que tenemos Más 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 esto por si acaso Yo que sé Encontramos una casa Y tal Y pascuality Y ya está Nos cogimos un poco Ah Ya no tenemos carbón Ah bueno Está allí Ale Ya está Vámonos En fin ¿Para dónde era? Ya no me acuerdo Ah Para allí Qué lástima Adiós mamut Te echaré de menos Adiós pedazo de cerditos Quizá os mate un poco Porque El camino será largo Y nunca va de más Matar cerditos Te veo Te veo Herobrine ¿Has venido a despedirte? Me ha parecido que estaba Ha venido a despedirse Familia Adiós Adiós Como el meme de tiktok Adiós Adiós Os echaré de menos Adiós Adiós mamut Os quiero Aquí empieza Mi nueva era En un bioma Más chulo Con bosques Y animales En un bioma Con un montón Con un montón De vacas Yeah Yeah Cómo se respira Aquí familia Tú te preguntarás ¿Por qué te vas Ahora? ¿Qué es esto? Pues porque tú te crees Que no pueda minar Otra vez Pero por el amor De Dios Pero cuánta gente Hay secuestradora De personas Es que esto Es un remember Esto me recuerda ¿Qué pasa? Pero qué pasa Usted es muy bueno Con esa cosa ¿Y para qué me sirve a mí? Entonces el escudo A ver Que me matará Espérate un segundo A ver Uy Ay que estoy enganchada Ay que estoy enganchada Espérate ¿Dónde estás? A ver Una Una cabra Con lo difícil Que era en mi bioma Encontrar una cabra Pero qué me está pasando Ya sé lo que me está pasando Ya sé lo que me está pasando Aquí estás tú Aquí estás tú Espera Que voy a comer Uy Usted me está costando matar Mucho más Que la otra persona Que maté Pero que hay otro Hay otro tío Por fin Por fin De acuerdo De acuerdo Y usted tenía también Secuestrado a otra persona O qué O no O simplemente Acampaba por aquí Y punto A ver A ver Que encontramos Por aquí A ver Bueno Una fogata Ah Hola 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 ¿Cómo está usted? Una hada nueva Hola hada Espera un segundo Hada Que voy a Voy a liberar A esta persona Hola ¿Cómo está? Ya es libre Ya es libre De nada Vamos a ver Que tiene este Toma Pero hermanitos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Debería haberme ido Antes ¿No? De mi casa Debería haberme ido Antes de mi casa Toma Pero por el amor Pero por el amor De Dios ¿Pero que ya me puedo Hacer un casco? Ah no Pero me tengo que Reservar ¿Eh familia? Eh A ver Me tengo que Reservar un poco ¿Qué iba a decir yo? Un poquito Me tengo que Reservar El Bueno ¿Y qué hacemos? Hello How are you? A ver Do you What are you? No me jodas Que me has quitado Las antorchas A ver Joder Hermana De verdad Ay Es que no quiero Pegarte una paliza Pero devuélveme Mis antorchas Hola Hola ¿Cómo estás? Stop it ¿Tú? ¡Ah! ¡La he matado! ¡No quería! ¡Ah! ¿Qué es esto? Pero me han dado algo ¿Eh? A cambio de mis antorchas Y mi Ay ¿Por qué la tenía que matar? Yo no la quería ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Polvillo mágico? No es No Yo no quería matar Yo no quería matar A esta persona La verdad Yo no quería matar A esta persona En fin Vámonos Vámonos ¿Qué hacemos? Nos hacemos una cama Aquí En donde el foguito Porque ya se nos está haciendo de noche Vale Ya no sé dónde estoy ¿Tú te crees? Es que empezamos bien Pero si estaba Estaba aquí al lado Ahí hay una torcha ¿No? Espera Espada de mano Espada de mano Si ahí hay una antorcha A lo mejor hay una casa ¿Más hielo? Que yo no quiero hielo ¿Eh? Yo no quiero nada Que ver con el hielo Vale Vale Aquí hay una antorcha ¿Hola? ¿Me puedo quedar aquí? Por favor No me grite Ah Usted es el mismo De antes Sí Vale Pues sí Me quedo aquí a vivir Sinceramente Un poco Me quedo aquí a vivir Hasta que pase la noche ¿Vale? Subo por aquí Cierro por aquí Cierro aquí las puertas Y a ver La cama A ver si puedo dormir A lo mejor hay monstruos cerca Y no puedo dormir Oh No me cabe aquí una cama No me fastidies ¿Y aquí? No No me fastidies ¿En serio? No me cabe aquí una cama ¿Y si tiro aquí esto Un poco A Dios A la oveja No puedo poner aquí Una cama tampoco Bueno ¿Y si hago Aquí cabe una cama? Toma Pues mira De improvisación Máxima Vale Vale Pues A tal vez Vale Muy bien De acuerdo Entonces vamos a seguir investigando Familia Tenemos que encontrar Un lugar Que sea Apasionante Que yo diga Yo aquí me quedo Para siempre Y tengo que aprender Aprender a utilizar No quiero nada de hielo Estoy harta del bioma de hielo Artísima De acuerdo A ver ¿Creéis que algún día volveré? A volver a ver a mi marido No era una mala persona Lo que pasa es que un poco seco Un poco Un poco seco A ver A ver ¿Sabéis que pasó? Familia Que ¿Os acordáis que yo Corté uno de estos? Pues aquí vive un gnomo Aquí vive un gomito Y Y no lo he traído Para devolvérselo A ver ¿Esto qué es? No es nada Ay Mira Esto es bastante planito A ver ¿Qué es esto? Es la ciudad Ah ¿Y esto? ¿Pero esto qué es? ¿Por qué no tiene pinta De que se haga con esto? Tiene pinta De que se haga Ah Que poquitas tengo De De picos Ay ¿Y qué es? Ay No lo puedo coger Bueno Ya investigaré Hola Buenos días Progreso realizado Sweet dreams ¿Me puedo quedar aquí Un poquito a vivir? Ay 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 Hola ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están? ¿Puedo quedarme aquí Un poco a vivir? Peces Oh ya Una espada de hierro Encantada Le dejo la mía Señor Bala 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 A ver Joder Qué pasada Este lugar Hola Mirad Qué cultivo Papita Hola Uy 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 Oigo ruiditos ¿Eh? Hola ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Pero ¿Pero cómo? ¿Eh? Eran vacas Eran vacas Eran vacas Familia Mis cosas están ahí Vamos a no hacer ruidito Pero ¿Por qué todo el mundo? Escúchenme No No Déjenme en paz Déjenme en paz Yo vengo a por mis cosas Yo vengo a por mis cosas No les voy a molestar Yo no sabía que no podía coger nada Joder ¿Y ahora cómo lo hago? Ah Con la espada que he dejado ahí Vale Menos mal que he dejado una espada Soy la más lista A la próxima Me voy Y no digo na A la próxima ya lo sé Me voy Y no digo na Toma 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 Me como tu comida Vale Vamos allá Es que claro No estoy preparada ¿Eh? Para luchar contra Vacas humanas Ahora ya no tengo ni espada Familia No Esto va a ser Una Un comienzo sin fin Joder Pero ¿Desde cuándo las vacas? Pero que pesadas No puedo avanzar Pero deben de estar a punto de morir ¿No? Deben de estar a punto de morir Digo yo Uy es que estaba muy tochal Muy tochal ¿No? Que me deje usted en paz Es que que me deje usted en paz Que me dejen ustedes en paz Es que me da igual Te voy a matar A las dos Y me voy a quedar Con todas vuestras armaduras Vais a flipar Me voy a ir a otro lugar En búsqueda De A ver Toma Es para diamante Y esto No sé lo que es Pero Que te den por el puto culo ¿Vale? Así que Así que A mí No me vacile Ah ¿Qué he hecho? Pero ¿Por qué no le daba con...? ¿Qué ha pasado? De Plugin bruto ¿Pero qué hace ese señor ahí? ¿Pero qué hace esta peña? Qué pesados Ahora me están buscando Es que son pesados Uy, uy Cómo me va de mal ¡Hala! Pero que hay un huevo Pero que me dejen en paz Pero que... No, no puedo No puedo No puedo No puedo ¿Y qué hago? Me piro ¿A dónde me piro, familia? A ver Tengo que encontrar alguna forma De irme a algún lugar ¿De acuerdo? Encontrar Otras cosas ¿Sabes? Tengo que ser sigilosa Es que había... Hay mucha peña Tengo que matarlos unos a uno Uno a uno Uno a uno, familia Es que se me van Se me van a A quedar mis cosas por ahí A verás No veo na No veo na Vale Vale Ahí están las cosas No oder No 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 A ver, a ver Tengo que encontrar una táctica, familia A lo mejor encuentro más cosas chetadas ¿Qué es esto? Bueno, es que lo voy recogiendo todo Pero luego no me sirve nada Tengo que encontrar Más cosas chetadas, familia Es que no sé hacerlo No sé hacerlo, no sé hacerlo Estoy mega perdida Estoy mega perdida Es que le voy a destrozar toda la casa Y todo, ¿eh? Que soy una mala persona Pero yo quiero mis cosas Yo solo venía aquí a A mirar La verdad Joder Joder Es que son chetadísimos Esta piña Chetadísima Corre, 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 corre Corre, corre Dejadme ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dejadme en paz Es que encima soy tan mala Que yo no me puedo mover Y a vosotros no os hago nada ¿Qué hago? Vale La gente que no es buena Tiene planes ¿Vale? Tengo que tener un plan Un plan Un plan Un plan Ok Come, come ¿Qué hago? Me despido De todas mis cosas Es que se va a hacer de noche Encima Solo puedo dormir Por la noche No me lo puedo creer Pista Ya nunca más Es que me piro a otro lugar Dejadme en paz Dejadme en paz Hijo de puto Ya estoy Esto te Toma 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 ¿Dónde está mi espada? No tengo espada Coged mis cosas Y guardarlas en un lugar Y ya vendré un día Y os mataré Pero no me hagas esto Por favor Yo No voy a poder ir No voy a poder ir A por mis cosas No voy a poder Recuperar mis cosas Y yo no tengo culpa De que seas una persona Frustrada Yo no tengo ninguna culpa Ah A ver Yo no tengo ninguna culpa De que seas una persona Bastante frustrada Así que Para empezar voy a dormir Mira cuántas veces Me han matado Vale Para empezar voy a dormir Para continuar Necesito un escudo Vale ¿Qué es esto? Necesito un escudo ¿Qué necesito? Es que no puedo ir ahí Coger mis cosas Y tirarme Ya está ¿Qué hago? Familia No pido Ya he cogido bastantes cosas Y ya vendré otro día No estarán mis cosas Pero habrá venganza Lo prometo Bueno Al menos tengo una Esto Una cama Me faltaba otra hada A mí no me vengas a robar A mí no me vengas a robar A mí no me robe Ya nadie más Ya nadie más En mi vida Joder Joder Un salvaje ¿Qué es esto? Magma ¿Pero por qué hay tantas cosas? Yo es que estoy muy enfadada Familia Ale Ale Lo que me faltaba Ale Casi muero ¿Y qué es esto tan adorable? Otra casita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es otra casita de duendes ¿Y por qué? ¿Por qué hay una línea aquí? Ah, no, no, eh ¿Qué es esto? Está como muy bien estructurado No, no Que no voy a hacerte No me haces gracia Oh ¿Qué hay ahí? Oh La solución ¿Qué? 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 ¿Un Un dragón? ¡Ah! Pero por qué hermano Déjeme en paz En serio Un segundo ¡Ah! ¿Y si volvemos otra vez a mi bioma? ¿Y si volvemos otra vez? No Aquí no, tío No, tío Aquí no, tío Aquí no quiero Aquí no quiero reaparecer nunca más Ay, la madre que me parió En serio ¿Y esto qué es? ¿Y por qué tú estás aquí? ¿Me ha matado aquí? El El Me ha matado aquí El dragón Por favor Por favor Ya, eh Ahora ¿Cómo voy a competir yo Contra una dragona? Pero eso no era el final del Al día 100 ¿Qué es esto? ¡Shh! ¡Esa es la dragona! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Esa es la dragona! ¿Y dónde está el resto de mis cosas? Pero si era precioso Yo quería quedarme en esa casita Pero hemos de asumir Que yo ya no puedo entrar En ninguna casita O sea, me tengo que hacer Una casa por aquí ¿Vale? Ya no puedo robar ¿Un ciervo? ¡Oh! No puedo robar a nadie Ya he visto que si robo Me matan, familia No pienso robar a nadie más ¿Vale? ¡Mira cuántas Cuántas ovejas! Mira, voy a quedar en esta esplanada Y que les den a todos No sé dónde estoy Pero me la suda Vamos a hacernos aquí una casa Familia ¡Oh! Aquí hay una casa ¡Hello, hello! Ya no quiero saber nada de nadie Es que me matará, eh La persona esa Es que hacerme una casa Al lado de un señor Que me puede matar en cualquier momento ¡Ah! Pero hay telarañas A lo mejor no hay nadie A ver ¿Me la juego? Espera, espera Que me muere de nada A ver Voy a jugármela muy dulcemente Porque Porque tenía pinta De que estaba abandonada La verdad ¿Te imaginas que está ¿Te imaginas que está En mi casa de familia? Toma Un escudo Hombre Que si no Hombre Si no me quedo yo Este escudo Familiares ¡Un mapa! Perfecto Me va de perlas todo La verdad Sinceramente Deja de reírte de mí Por favor No estoy yo Ahora Como para Que te rías De mí Vale Solo me falta El pechito Y me lo podría Hasta hacer Pero a lo mejor Me lo encuentro En algún lugar ¡Ay! Familiares Y me quedo todo ¡Todo! Todo me lo quedo yo ya Porque es que Yo ya no voy a ser buena Ya no voy a ser buena Familia Con las vueltas Que le ha dado la vida Mira el pechito Sabía que estaría Por aquí el pechito Yo lo sabía Yo lo sabía Que estaría por aquí El pechito Así que bueno Pues ya lo tenemos todo ¿Vale? Así que de momento Creo que nos vamos a quedar A vivir aquí ¿Vale? Vamos a dejar aquí Nuestra Espérate Porque hay una persona Que es un poco plasta Aquí riéndose Todo el rato Bueno De momento Voy a Voy a ¡Oh! No tengo la cama No me jodas No tengo cama Familia Podemos hacernos una cama Y nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Y haremos una casa guapísima Pero mirad Que vistas tengo desde aquí Mira cuántas hadas Es un lugar muy bonito Es un lugar muy bonito Para pasar la noche Al menos Y antorchas tampoco Es que ya Hello ¿Dónde estás? Si no te veo Tanto hello I don't see you Baby A lo mejor Hay una cama Por aquí Guau La cama No sé Pero Me ha ¿Qué me ha hecho? ¿Me ha embrujado? ¿Oh? Hay un huevo de hierro ¿Eh? Madre mía Y yo minando Y minando ¿Yo para qué quiero ahora una cueva? Madre mía Hermanos La verdad es que siendo ladrona También se vive bien ¿Eh? Siendo ladrona Se vive muy bien Hola ¿Qué me ha robado comida? Qué dulce No te voy a matar cariño ¿Cómo te voy a matar? Cielo A ti no te mato Me has caído demasiado bien cariño Sí Tú ríete Chiqui Si la vida está para eso Para reírse Está para eso la vida Toma ¿Cómo que mente fría? La verdad es que mucha mente fría no tengo Pero hago todo lo posible Vale Vámonos A por ¿Cómo se llama? A por ovejas Que he visto un montón No será difícil Nos quedamos aquí Y ya mañana será otro día ¿Vale familia? Ya construiremos la casa Y seremos buenas personas Porque tendremos tantas cosas Que no necesitaremos matar a nadie ¿Sabes? Pero de momento De momento necesito cabras No sé hasta qué punto Ha sido buena idea desplazarnos tanto ¿Eh? A lo mejor debería ¿Sí? Aquí Joder Tienes que ser de este color Va a ser imposible Encontrarte una hermana ¿Los animales aquí? Están la hostia ¿Eh? No parece que sea fácil Parece que sea difícil Los animales aquí Vamos Van chetadísimos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola ¿Ah sí? Pues solo tengo dos ¿Me podría quedar a su casa Ya que estamos? Tú eres un pollo No eres una oveja No tendrá por casualidad usted Lana Y esto no será donde Esto no será Donde el otro día ¿Os acordáis? Que me mató un brujo Sí Porque aquí falta uno Y lo robé yo ¡Hola! Hemos vuelto aquí No estamos tan lejos de casa Es que Es que me asombra Cada vez más Bueno 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 Me he perdido otra vez No me lo puedo creer Ah Pero ahí había una Una cama Joder ¿El pirulí está aquí? ¿Enfrente? O sea que no estoy Nada lejos Estoy aquí al lado ¿Y si vuelvo a mi casa Familia? Y si vuelvo a mi casita Creo que voy a volver a mi casita Familia Soy una reptiliana Familia Soy una pedazo de reptilí ¿Qué? Sí, sí, sí Creo que vuelvo a mi casa Familia Mira que pelos me llevo Oye, ya es que estoy Ha sido una bonita aventura Ha sido una bonita aventura Pero creo que no estoy preparada No estoy preparada Para independizarme todavía Me queda mucha calle Muchísima calle Lo he intentado Y no ha funcionado Creo que podría ir Como a minar por ahí Y luego volver corriendo ¿Sabes? Jo, es que Además Nunca habrá tantos cerdos Como en mi casa Nunca, nunca Cariño 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 Fuera Ahora duermo yo aquí Cariño Qué mal me he pasado No me ha salido bien Tenías toda la razón No debería haberme ido A ver Qué maravilla Jo, cuánto monstruo Yo de aquí ya no salgo Nunca más En la vida Nunca más en la vida Salgo de aquí Nunca más Me voy a quedar aquí Enterrada El síndrome de diógenes No, no es ese ¿Cuál es? Me da igual Me da igual Familia He aprendido una gran lección No más viajes ¿Vale? Mañana más ¿Qué es esto? ¿Pero qué hace usted? Espera Es que yo no me he puesto Ni estas con ni nada ¿Pero por qué me atracan? Si yo no le he llonado a usted ¿Usted qué hace? No ve que estoy hablando Con mis amiguitos No lo ve No lo ve usted No lo ve No lo ve ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Cómo está usted? ¡Una hala nueva! ¡Hola! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Espero! ¿Pero puedo más? ¿Eran vacas? ¿Qué hay ahí? ¡Oh! ¡La solución! ¿Qué? 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 ¿Un dragón? ¡Ah! ¡Pero mal que hermano! Déjame en paz En serio Un segundo ¡Ah! Ya no puedo ¿Un ciervo? Pero me la suda Vamos a hacernos aquí una casa Familia ¡Ah! Aquí hay una casa ¡Wala! Cama no sé pero ¿Qué me ha hecho? ¿Me ha embrujado? Hay un huevo de hierro ¡Madre mía! Y yo minando Y minando ¿Yo para qué quiero ahora una cueva? ¡Madre mía hermanos! La verdad es que siendo ladrona También se vive bien Siendo ladrona Se vive muy bien Cariño Cariño Voy a Ahora duermo yo aquí ¡Ah! Cariño ¿Qué mal me ha pasado? No me ha salido bien Y esto de la razón No debería haberme ido 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 No debería haberme